Mucha atención amigo finquero de San Cristóbal y Floriana. ¿Tienes Bambú Guadúa en tu finca o quieres tener? Te invitamos a ser parte de nuestro proyecto innovador, proyecto de desarrollo sostenible de Bambú Guadúa. Esta iniciativa busca integrar y aunar esfuerzos para el cuidado de nuestro ecosistema y diversificación de la economía de nuestras islas. BIM forma parte de este importante proyecto. Para mayor información comunícate al 096-094-4294, 099-73-11993, 096-94-33212. Una iniciativa con la participación de Consejo de Gobierno de Galápagos, Fundación Conservación y Desarrollo y Bioprograma Green Connection Galápagos.